Pues nada, ya estamos a lunes y como creo que es opinión popular, el lunes no es el mejor día de la semana y creo que tampoco lo está haciendo en el festival. Hemos comenzado la mañana con el pase de prensa de la película de lo invisible. Imposibilidad de Bayona, película ecuatoriana, en esa cuota cada vez más interesante del Festival de Málaga de traer películas iberoamericanas que también muchas veces tienen esa garra que a veces le falta a las pelis patrias españolas. No es este el caso, es una película bastante irregular, nos ha parecido bastante irregular y sobre todo viniendo de un tema tan interesante como es los desórdenes mentales o en este caso lo que cuenta la película, la depresión postparto, es el gran núcleo y cómo lo vive una mujer en la cuarentena. El punto de partida es interesantísimo. También el espacio, también el director comentaba en la rueda de prensa que tenía como referencia a las películas de Antonioni a Monica Vitti en esas ejemplares pelis como El desierto rojo y que el espacio también era un personaje más. En eso sí acierta la película en donde se coloca y en donde se reproduce la trama, pero es verdad que tiene como esta cosa de momentos muertos, planos sostenidos, digamos todos los defectos del cine indie, del peor cine indie, de mantener en el tiempo una historia que se puede contar también en menos tiempo. Yo incluso diría que en un buen corto se podría haber contado esta película. Es una pena porque a punta maneras y tiene una temática maravillosa de explorar, pero se queda como hay a medias, ¿verdad Sergio? Y a mí hay algo que tampoco me termina de convencer, pero ya puede ser personal, cosa mía, y es un poco el envoltorio que se le ha dado a esta historia. Y es que las películas que no suelen llegar al otro lado del charco, de aquí en el festival, son muy extremas, ¿no? O tratan los estratos sociales, con la pobreza y desde un punto de vista, bueno, hemos visto auténtica salvajada otro año, ¿no? Como en plan la mujer del animal y cosas así. Que era muy buena película, por cierto. Pero luego tenemos el lado opuesto, que también nos llegan muchas propuestas que están como ambientadas en esa clase social alta, que vamos, que yo no conecto para nada. Ya sabemos que también los pobres, bueno, los ricos también tienen sus problemas, pero es algo que a mí particularmente me saca de la película. Y luego eso es lo que comentabas, de que está como muy distanciado de, sí, está muy bonita la casa. Muy escéptico, ¿no? Demasiado escéptico. Claro, pero ver a una persona observándose en el espejo, mirando el paisaje. Secándose el pelo. Secándose el pelo y tal, no... No es que no esté bien, amigos, pero si estás dos minutos con eso, el cuerpo pide salsa, pide algo más, ¿no? Y es esa gran lacra, yo creo, de cine y de moderno, de dejar más tiempo del que debe, ¿no? El plano, porque ya sabemos la circunstancia del personaje, por otro lado, terrorífica, ¿no? Entonces, no sé, es como que le falta esa chicha, ese acabar. Claro, y una vez que empieza, es todo el rato la misma dinámica, o sea, yo no notaba que hubiera una evolución en los personajes, ni que me estuviera contando algo en particular, no tenía donde agarrarme incluso al final, que se ha intentado dar ahí como un final un poco, no podemos contar, porque sería spoiler, pero tampoco lo vi como un final, o sea, es como... Era como alegórico, ahí... Si llegas al principio de la película y, por lo que sea, tienes que salirte de la sala y solo ves el final, es como... No me he perdido nada, ¿sabes? No siento que haya evolucionado la historia y, no sé, me da mucha pena, sobre todo por el tema que trata y, bueno, y también por hacer una película con lo que cuesta y tal, pero... Pero, en fin, hay ciertas propuestas que a mí, ya te digo, a mí, no me ha dicho nada, no sintiéndolo mucho, es lo que puedo decir por mi parte, y a ti, John, bueno, creo que... Yo creo que sí, muy irregular, muy... O quizás que no se ha pillado de lunes, era la primera... No, no sé, a ver, a ver, ahora no justifiquemos, pero... Es como extraño, ¿no? El hecho de... Ha sido un mal lunes, ¿no? Sí, a las ocho y media de la mañana ver este tipo de películas, pues como que... No solo la bajona, per se, sino porque otros años hemos visto muy buenas películas en las primeras sesiones, ¿no? Este año ha habido algunos inicios de mañana buenos, pero, por lo que sea, hoy no ha sido el día. No es un día potente hoy. Pero, bueno, suele pasar, como en la vida, todos los días no pueden ser maravillosos, solo algunos, y nada, amigos, os emplazamos a que sigáis viendo nuestras crónicas críticas de todas las películas de sección oficial de este 25 Festival de Málaga, en Twitter, en Instagram o en YouTube, de Amantes de Juni, así que, adiós. Y suscribíos. Eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!